Buenas tardes, estamos en el primer, que es el nuevo vídeo, lo primero, jugamos contra Rosario Central, jugamos con Satoransky, Rosario Central, nos enfrentamos, y aquí, bueno, cuidado, aquí ya cuidado porque aquí, ya tenemos, que tenemos, a ver, que tenemos, pues si, tenemos un gran pase en largo de Satoransky, que al final no acaba en nada la jugada, pero, Satoransky empieza también a mejorar la precisión con el pie, evidentemente, pero la precisión en largo de la jugada, como podéis ver, no acaba en nada, aquí, cuidado, cuidado, se va Satoransky, un pase, y Satoransky la vuelve a pillar, chuta, y ya está a punto de marcar Satoransky, pero al final nada, aquí tenemos otra jugada, donde la va a pillar Satoransky, Satoransky se va a ir, Satoransky se va a seguir yendo, mete un pase perfecto, y compañero no sabe aprovechar la ocasión desperdiciada, y bueno, Satoransky seguía lo suyo, seguía haciendo un buen partido, estaba bien en sobreterreno, se sentía cómodo, pero no está, tampoco teniendo muchas oportunidades de marcar, aquí, mete otro pase en profundidad, que acaba, si no me equivoco con él, pues nada, porque pensaba que acababa de la jugada del gol, pero no, no es la jugada del gol, y este partido se ha acabado, segundo partido, este partido es importante, pues es River Play, vamos contra River, no, fue un partido lamentable por Portejuanchi, no, no lo venía a subir, pero, jugaba contra River, pues digo, va, lo subo, bueno, hizo muy pocas jugadas, tuvo esta jugada buena, y poco más, eh, tampoco es que hiciera mucho más a Satoransky, no es que, como digo, fue un partido lamentable, hizo, tuvo algún destaque técnico, pero ya está, le mete un pase, no se, no se ha visto, no se por qué, maldita edición, y como digo, Satoransky no, no tuvo su día contra River Play, no hizo demasiado, pero bueno, el Dios esforzó, el Dios esforzó, aquí tuvo un buen pase, esta jugada fue una de las pocas que tuvo para marcar, Satoransky, y no lo consigue rematar, pero poco más, eh, no hizo más Satoransky, no podéis pedir más en este partido, porque no hizo más, y aquí se viene el gol de River, gol, la defensa muy blanda, y nos marcan el 0-1, o el 1-0, el 0-1, y no sé, no estaba teniendo Satoransky, como digo, su día, no dudó en interceptar, aquí Satoransky roba el balón, no lo roba, porque hace una falta, que le sacan tarjeta, atención, tarjeta por, eso, le sacaron tarjeta por eso, no pasa la repetición, creo, sí, ya pasó, y jugamos contra el patronato, este partido ya fue mejor para Satoransky, fue un partido bastante bueno, por lo tanto estamos teniendo dos jornadas muy, no, muy flojitas, pero esta jornada cambió, esta jornada Satoransky se, se sacó el rabo, vale, se, aquí ya mete a un, muy buena jugada para meter el primer gol, como veis, Satoransky metió el pase entre las niñas, luego de primera es el compañero, la mete también en profundidad, al hueco para que marque Klusener, el primer gol del partido, el primero de unos cuantos, y va a ser el primero de unos cuantos, como veis, una jugada muy bonita, muy buena, aquí la podréis ver repetida, como Satoransky le roba, mete el pase, y ya pues, muy sencillo el gol, pero muy buena jugada, aquí Satoransky coge el balón, se regatea uno, cuidado, se puede venir otro pase espectacular, se puede venir otro pase espectacular, mete el pase, cuidado, se retrasa el balón, y centra y acaba en nada, porque este equipo solo juega en largo, y por eso me quiero ir ya de este equipo, porque solo hacen pases en largo, tienen el destro en pases largo, y no me gusta, aquí Satoransky la pilla también, se va de uno, cuidado, se va de dos Satoransky, que jugador de Satoransky, sigue Satoransky, puede marcar Satoransky, y fuera, se le va un poco a desviar el balón, una gran jugada de Satoransky, que comienza ya, a ilusionar a esta afición, pero él no sabe que quiere irse, porque no le gusta la forma, el estilo de juego de este equipo, pero, ahí está, yo juego esta jugada, yo esta jugada me cabré y todo, remata la tira afuera el tío, con dos cojones, bueno, aquí, que pasará, pues un centro, que acaba en el segundo gol, un centro que acaba en el 0-2, muy buen gol, la verdad, y aquí puede venir el gol de Satoransky, se puede venir el gol de Satoransky, o no, no sé, Satoransky la roba, la vuelve a robar Satoransky, la vuelve a perder Satoransky, y lleva el pase, y, gol, 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 Satoransky, gol de Satoransky, que marca el 0-3, muy buen gol de Satoransky, y vemos la reflexión, como la coloca, como la define, al palo, jugándose el palo, cuidado Satoransky, se estuvo a punto de jugar el palo, pero, el tío la colocó estupendamente bien, el partido acabó un 0-4, sí, sí, el partido acabó un 0-4, es decir, todavía queda otro gol, que puede ser este, no, este no, porque Satoransky la pierde, o no, o sigue siendo el 0-4, porque remata como casi todos los goles de este equipo, balones largos, centros y goles, pocos goles que más tenemos, son de centro, excepto los viajes que son más bonitos de jugar, son ahí, todos guapos, todos guapos, y aquí me cambian, y esto no sé por qué se está viendo, la verdad, pero bueno, no sé si pasa algo interesante, a lo mejor sí, a lo mejor no, creo que no, no sé qué hace esto aquí, la verdad, la verdad, estoy flipando, mi edición espectacular, eh, super edición que tengo, que esto no sé por qué lo he grabado, porque aquí me cambian, bueno, ahí estoy, en el banquillo, viendo el partido, ¿no?, y al final, pues, casi nos marcan, ¿no?, pero no nos marcan, nos consideramos un tío con suerte, ¿no?, pero no sé, este sí es otro partido, otro partido, aquí he tenido unos problemitas, pero no pasa nada, porque ya está solucionado, y aquí va Satovansky, va Satovansky, va Satovansky, y gol, 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 gol de Satovansky, el primero de Satovansky, increíble Satovansky, y, puto, vamos a Satovansky, que marca el primer gol, nos da el primer golazo de, el partido, porque en este partido hay dos golazos, en este partido hay dos, en este hay dos, chavales, en este hay dos goles, dos goles, tenemos problemas, problemas para editar el vídeo, por eso aquí he visto algo raro con el, con mi voz, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, porque aquí Satovansky coge el balón, coge el balón, se va, y le van a meter un palos a Satovansky, fijaos que palo, hombre, a la altura del tobillo, fijaos, la primera lesión que casi nos hacen, guau, que daño, por favor, no se puede permitir esas entradas, uy, y se me va el dedo, ¿por qué se me fue el dedo? porque si Satovansky marcó otro gol, Satovansky marcó otro gol, y está a punto de llegar, ojo, ojo, Satovansky, coge el balón, coge el balón Satovansky, gol, 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 gol a Satovansky, y el segundo Satovansky, increíble Satovansky, hombre, el gol de Satovansky, va a marcar el segundo gol, con la sentencia del partido, chavales, bueno, ah, quería decir unas cosas, que era, que a partir de ahora voy a subir menos partidos, bueno, menos partidos, voy a subir los partidos importantes solo, los partidos, así que no haga nada, pues, no los voy a subir, eso es subir los ordenes de todos los partidos, no, subiré solo los partidos que hacen cosas, ¿vale? y decir también que estoy a punto de irme, ojo del spoiler, que os acabo de hacer, y nos vemos, adiós, nos vemos en el siguiente episodio.